¡Yo quiero! ¡Me llevo a mí! ¡Ahhh! 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 El paluyo, vámonos, toca. Vámonos, dale. ¿Qué te pasa? Está como perdido. Ay, compa, si yo le contara. Vamos, dale, vamos, dale. Con cuál arrancamos. Tu decisión. ¡Perraneros! Con ustedes, un artista revelación de la música llanera, el turno, ¡Luis Lanús! ¡Ay, ay, ay! Tu decisión. Atentos, hombres y mujeres. Cosas del amor. ¡Upa! Si decidiste marcharte, porque los celos te pusieron en apuros, yo no te voy a obligar, ni a suplicar, para que me creas seguro, para que me creas seguro. La explicación que te di, por completo la perdí, pues chocó con ese muro, de la incredibilidad, y me golpeaste tan duro. Que el camino que vi claro, y se puso tan oscuro. De la noche a la mañana, así se tengan las ganas, no se pierde un amor puro. Contigo yo imaginé, Contigo yo imaginé, tener un lindo futuro, pero hoy todo está más negro, que el plumaje de un zamuro. ¡Ejú! 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 ¡Amor, amor! Y si se va, bueno. ¡Con sentimiento muchachos! Pase lo que pase, es tu decisión. ¡Tu decisión! ¡Tu decisión! ¡A lo mejor algún día tú te arrepientes, del error que cometiste, cuando te fuiste, y sin pruebas contundentes, y sin pruebas contundentes, respeto tu decisión! Imagínate aventuras que llenaron de amargura, tu corazón y tu mente, empezó tu pensamiento a ir contra la corriente, de las buenas intenciones de un alma. ¡Ejú! 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 Lo que hice fue adorarte, consentirte y respetarte, quiero lo tengas presente, pero todos los detalles, lanzaste a la corriente, me dejaste tambaleando, aguanto por ser valiente. ¡Tu decisión! ¡Ejú! 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 ¡Ejú!